Es una chipona que le gusta manosear La cabeza y los testículos me empieza a chupar Me comienza a calentar con su boca bien ardiente Es una experta dando besos en la frente De toda mi cabeza me la soba y me la besa Sigue chupando como si fuera jalea Es una grosera, adicta la mayonesa Me lo escupe, me lo chupa, me lo lamba y me lo besa Es una nifomana, adicta al venoso Siempre me abraza pa' sentirme todo el cozo Quiere que le parta con mi pene ese bicocho Desde irte pa' la cama se chupa un yogoso Venoso poderoso y un poco bien baboso Me dice calde tú que si eres un morboso Quiere sentirlo en su culo bien sabroso Lo tengo más grande que el negro de tu esposo Chúpamelo y hazlo muy lento Me gusta esa boquita y ese movimiento Chúpamelo a lo más lento Me gusta esa lingüita, ya me estoy viniendo Movimiento con su culo, suavecito, rap y duro Es lo que ella quiere que se lo meta en lo oscuro Bellaqueando toda la noche se lo meto por el culo Por la boca se lo empujo y por la chocha le doy duro Esas tetas grandes saltan como canguro Traes tus hermanas, Jeky y Calde les dan duro Nalga, chocha, culo, mejor come mi pirulo Lulo con perreo se formó un bailoteo Bailoteo con jacqueo se formó un chingoteo Perreamos en la noche, pichamos en mi coche Abre esas piernas pa' que sientas to' mi torque Porque esta noche nos pegamos un gran golpe Chupa, 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 trágate toda mi escupa Te doy una luca por romperte esa cuca No te doy más plata porque eres una puta No te doy más plata porque eres una puta Chupa, 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 trágate toda mi escupa Te doy una luca por romperte esa cuca No te doy más plata porque eres una puta No te doy más plata porque eres una puta Chupamelo y hazlo bien lento Me gusta esa boquita y ese movimiento Chupamelo y hazlo más lento Me gusta esa lengüita, ya me estoy viniendo Chupamelo y hazlo bien lento Me gusta esa boquita y ese movimiento Chupamelo y hazlo más lento Me gusta esa lengüita, ya me estoy viniendo Es buena jetona, cara de mamona Adicta a la paleta, no seas tan lambona Eres jetona y también muy culona Ella me lo mama al estilo licuadora En la cama Lady Gaga en la boca se lo traga Yo lo tengo grueso, sobrepasa tu garganta Nace mi despedida y la escupio hasta mi planta Se parece a Madonna por ser tan lolipona Adicta a las bebas y también a la poronga Dime mamacita donde quiere que lo ponga En la boca, en el culo, en las tetas o en la chocha Con la jeta me la larga y con la nalga me lo mocha Chupamelo a lo más lento Me gusta esa boquita y ese movimiento Chupamelo a lo más lento, me gusta esa lengüita, ya me estoy viniendo Chupamelo a lo más lento, me gusta esa boquita y ese movimiento Chupamelo a lo más lento, me gusta esa lengüita, ya me estoy viniendo Calde, el rey del placer Napi, el nifomaníaco musical Jacob, el antídoto Mami, tú que si eres tremenda chupona Te presento a mi amiguita, la cabezona De Fox Family Mami, suma de las trece Entre más me lo mamas, más me crece Este tema que lo melo, me lo chupa Mami, suma, 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 suma